de la pandemia, millones de graduados en Estados Unidos no tendrán su ceremonia de graduación en persona. Por ahora, las redes Facebook e Instagram, junto a varios famosos, van a celebrar a la clase de 2020. Vamos con Rodner Figueroa para que nos muestre cómo lo hacen. Rodner. Así es, Cardi B, Luis Fonsi y Dari Yankee son solo algunas de las estrellas de habla hispana que van a participar en esta graduación virtual. Yo hablé con varios estudiantes de high school que se gradúan este año y que tienen sentimientos muy encontrados en un día tan especial. Vamos a verlo. Muchos artistas han unido sus voces para celebrar lo que será la fiesta de graduación virtual más grande en estos tiempos de coronavirus por las redes sociales. Para celebrar a los estudiantes que se gradúan este año que, a causa de la pandemia, desafortunadamente, muchos tendrán que recibir sus diplomas por correo. Oprah ha reunido a un grupo de famosos como Cardi B, Luis Fonsi, Dari Yankee, Gloria Estefan, Sofía Carson y Wilmer Valderrama, entre muchos otros. El último día de clase que es hoy y yo no lo voy a poder hacer. Hablé con un grupo de estudiantes hoy, justo en su último día de clases de high school, para saber su sentir sobre esta iniciativa de Oprah. Me parece muy bien, me parece que, o sea, me hace feliz que hay tanta gente que reconoce que un evento tan especial, no tenemos la oportunidad de celebrar y quieren celebrar con nosotros. Pero esta alegría se ve ensombrecida porque ellas saben que esta ocasión muy especial solo se vive una vez en la vida. No me quiero imaginar lo que ustedes están sintiendo ahora, que se están graduando pero no pueden tener su acto de graduación. ¿Cómo se siente? Bueno, me siento muy triste, no se siente como el final. O sea, no sé cuándo va a ser la próxima vez que voy a ver a todos mis amigos, que vamos a estar todos juntos. Me hace muy triste. Pero las escuelas y los padres han buscado la manera de hacer sentir a estos estudiantes reconocidos en un momento tan especial. En el patio de tu casa habían puesto un signo grandote que decía clase 2020 con tu foto. ¿Qué cosas han hecho diferentes para celebrar? Eso fue el club de Yearbook, que hizo eso para todos los niños que se graduaban este año, hicieron eso. Era una sorpresa, me parece muy lindo eso. Definitivamente una graduación que en el caso de Claudia Blasquez, también de la clase 2020, nunca olvidará. Sé que todos recordaremos este año y esta graduación como The COVID Class. Nunca la olvidaremos. ¡Go Lancers! Felicidades a toda la clase 2020 y muy en especial a Ana Teresa, a Karim y a Sara, que están compartiendo sus emociones con nosotros en su último día de clase, un día seguramente complicado y agridulce. Bueno, les quiero recordar que Telemundo va a presentar este evento por nuestra pantalla, así que muy pendiente de nuestra programación. Eso es todo por mi parte y regreso ahora contigo.